Hola, hola amigos de Pai, Lo, Radio Omega y Radio La Mía, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, día martes con mi querido Héctor Maturana, ¿cómo estás? Muy bien, acá atento a lo que está ocurriendo en el mercado y con el gobierno, pero bien. Así es, oye, el día de hoy vamos a conversar un poquito de cómo vemos que se enfrenta el gobierno a este nuevo escenario, pero en políticas más asociadas a lo económico. Hay varias cosas que están dando vuelta como un tema del servicio impuesto interno que se está enfocando en los principales evasores, podríamos decir, que hicieron un cruce en el cual dentro de los que tienen grandes patrimonios están haciendo una propuesta más, o sea, una declaración de impuesto muy por debajo de lo que está haciendo el resto, por lo tanto saltaron las alarmas. Hay un tema de reforma tributaria que tendría que seguirse conversando dentro del Congreso, pero dado el domingo 7 y todo lo que ha pasado, el gobierno tiene que reajustar, crees tú, su manera de actuar, tiene que seguir estando en la misma línea, hay una propuesta distinta. ¿Qué has visto tú, Héctor, a este respecto? Evidentemente, pos 7 de mayo, el gobierno tiene que cambiar la forma en que se relaciona con el mercado, con los actores que hoy día lo van a presionar, porque este nuevo ordenamiento del cuadro político, que va a impactar en todo lo que se decía políticamente en futuro, y respecto a varias cosas, por ejemplo, el tema tributario, el tema que viene ahora con el tema que está hoy día en medio de la ola, el tema de las ISAPRES, el tema pensiones, en fin, sueldo mínimo también. Todo esto tiene un cambio de cómo se puede explicar. ¿Y por qué te lo planteo decir? Republicanos, de la mano del señor Kass, no van a querer mostrarse tan tensionante respecto a cómo se plantea frente al gobierno. ¿Y por qué? Porque él quiere, creo yo, mostrar una cara que puede ser capaz de negociar, por la contraparte, de dialogar, porque si entra al estado de poder de tensionar, va, creo yo, él va a perder espacio. Ya tiene un piso político, y creo que no lo va a querer hipotecar tensionando la relación, porque, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo es una causa socialmente que tiene bastantes dividendos, ¿cierto? Ya oí, sueldo mínimo sube, perfecto. El tema es cómo se maneja para que no afecte a las pymes, no afecte al empleo también. Creo que eso es lo más importante. Y en otros días que ya se aprobó la ley de 40 horas, que trae aparejado, que es gradual, de 45 a 40 en un espacio. Y el año que viene baja una hora, el siguiente dos horas, etc. Entonces, todo eso tiene un impacto en el comercio. Y recuerda que el IMASEC, dato importante, el último IMASEC, porque tenemos un 2,1% y en el comercio un 5,4%. Entonces, claro, hace dos días atrás, la noticia más relevante fue que Falabella acaba de hacer una serie de despidos, igual que con el Choc. Entonces, de verdad, hay un mercado muy golpeado que está esperando cómo se toman decisiones. Y ahí están todas estas personas en la mesa, frente a esta gran toma de caminos que no puedan, que ojalá no afecte tanto a la economía, ni al comercio. Sí, bueno, una cosa es la postura que se va a presentar, José Antonio, que fue el gran ganador. Pero otra es qué es lo que va a hacer el gobierno propiamente tal y cómo se enfrenta. O sea, si va a seguir con las mismas propuestas. Y hoy día escuchaba, por ejemplo, al ministro de Agricultura y al ministro de Desarrollo Social, porque hoy día salieron los resultados de la canasta básica. Hoy día salió que había bajado nuevamente los precios de la canasta básica impulsada, por ejemplo, por la baja dos meses ya de carnes blancas y también de algunas frutas y verduras. Ahora, encontré carepalo al ministro de Agricultura, porque de acuerdo a lo que yo conversé con amigos que están en el rubro de la harina, por ejemplo, yo decía, hicimos un muy buen trabajo por parte del gobierno y eso aumentó la cantidad de producción que íbamos a tener. Y como tenemos mayor producción de los granos, entonces bajaron el resto de las, sobre todo en el trigo, mayor producción de trigo, bajó el precio. Pero yo con amigos que tengo que estaban produciendo trigo este año me decían, oye, pero lo que pasó fue que los molinos, me comentaban antes, no a raíz de esta entrevista, lo comentaban, me decían, no, es que me costó mucho vender el trigo que yo había sacado, y de hecho lo tengo guardado porque los precios que tenían los molinos estaban muy bajos, y eso era porque los molineros habían comprado mucho trigo afuera, y que a lo mejor me equivoco y alguno de nuestros auditores nos puede comentar, pero es lo que yo he conversado con mi amigo y me dice, compraron trigo afuera, entonces estaban llenos los molinos, y no estaban recibiendo más trigo, entonces al final el costo de guarda se lo están llevando las personas, los que produjeron, o están vendiendo muy barato, y están haciendo la apuesta para guardar para después, y eso sí es por producción, pero es por el riesgo que toma cada uno, entonces lo encontré muy carepalo de parte del gobierno, es decir, hicimos una buena pega para que efectivamente la gente produjera mucho más, y me parece más carepalo todavía cuando escucho, por ejemplo, a los que están produciendo pasto, que después eso, no es que usted se vaya a comer el pasto, señores, en la casa, no, pero sí van a tener animales que se los comen, o sea, el precio de la carne y la leche, que va a estar asociado a cuánto fue el rendimiento dentro de la producción, y ¿por qué lo digo? Porque si efectivamente hubieran hecho una muy buena gestión, no hubiéramos tenido tantos problemas con el precio de los insumos para fertilizar, entonces la fertilización fue menor en el año que pasó, por lo tanto la producción va a ser menor también, y no necesariamente quiere decir que no hubiera buena gestión, sino que se duró como pudieron, y los valores, de hecho él mismo lo dice, el valor de los granos no está dado por la producción tanto interna, sino por el valor que se tranza en la bolsa de Chicago, no por nosotros específicamente, entonces que el valor del grano haya bajado, y que por tanto el insumo para el pollo haya bajado, no tiene que ver con la gestión precisamente de este gobierno, sino está más bien dado porque el valor de la bolsa bajó, o estoy muy perdida, don Héctor. O sea, yo te consejo varias cosas, porque en economía todo es multifactorial, todo te afecta, desde guerras o no guerras, paz mundial, el tema de la bolsa, acá, etcétera, pero te estamos viendo de dos detalles importantes, muy importantes, primero, en Chile hay una contracción de demanda, quizás explicado por lo siguiente, el último reporte del INE respecto a la desocupación, subió un punto en un año, el trimestre móvil, enero, febrero, marzo, es un punto más, estamos en el 8.8 nacional, complejo, pasamos 7.8, hay gente que hoy día no tiene trabajo, evidentemente eso contrae la demanda, y lo segundo, es el famoso, a veces, yo creo que la gente no destaca lo que es, pero el banco central, su rol es esto, tratar vía la política monetaria, ¿cierto? la tasa política monetaria, que es un 11.25, que la mantuvo, hace esto, genera un efecto de contraer, ¿cierto? la demanda, y que no sube las, y que justamente están tan caras las tasas, o sea, acá hay varios factores que se van mezclando, justamente para que, pase lo que tú dijiste al principio, que bajen los precios, o que no suba los precios, contener la inflación, el banco central, lo que busca es contener la inflación, entonces claro, vimos que el ULTUBC, fue un 0.3, que bueno, en buena hora, el acumulado 9.9, y que bueno que pase eso, porque justamente, tú no sacas nada, discutir el sueldo, sueldo mínimo, si quieres un millón de pesos, si el punto es que contengan la inflación, para que tu sueldo, valga más, y no valga menos, es como la paradoja, hoy no importa, te subo el sueldo, y se suben los costos, no, es al revés, ojalá que los pesos no suban, y ojalá que el sueldo vaya a subir, en términos reales, y no solo nominales, pero sí reitero, cada hecho económico, tiene muchos factores que están impactando, y ojalá tú puedas tener el control de esos factores, para poder de verdad impactar, en la calidad de vida, de la gente que estamos en nuestro país, o donde sea, y en este caso, claro, puede ser muchas cosas, pero sí, yo no hay que decir que yo fui, yo lo logré, es muy, muy pretencioso de la parte, de su parte del ministro, decir que él logró, o el gobierno logró, no, hay varios factores, y uno es la independencia del Banco Central. Muy, muy pretencioso, yo también ahí estoy de acuerdo contigo Héctor, que, ok, una cosa es el Banco Central, efectivamente sí, tuvieron una bonanza del litio, y tuvieron un déficit fiscal menor del que tenían, eso a lo mejor, incluso podríamos darle el paso, de que sí fue una buena política de gobierno, pero de ahí, me molesta ver, por ejemplo, a George Jackson, al ministro de Desarrollo Social, así como, ha vuelto a bajar la canasta, y no sé qué, y son por nosotros, así como, adjudicándose algo de ellos, que en verdad yo creo que tienen, muy poca injerencia, respecto a esto en particular, y te quiero llevar a otro punto, y hacer el simil de lo que está pasando en Argentina, o sea, vemos que hay hartos, que se están yendo a comprar a Argentina, y no porque me vaya a ver la política monetaria, de lo que ellos están haciendo, sino por el, por cómo los precios, están estancados en Argentina, y están haciendo que nosotros vayamos, o sea, no es que ellos estén haciendo, sino que obviamente se presenta la oportunidad, muchos de los chilenos van a Argentina a comprar, a un más barato, y los argentinos también están diciendo, oye, pero aquí no mantuvieron el precio, ¿cómo, cómo me estuvo Héctor, este tema de, que ahí el gobierno efectivamente, se metió, fuertemente, en el tema de los valores de las cosas, y que vienen estos otros, y están comprando, ¿cómo me estuvo eso? No, es solamente el efecto tipo cambio, la Argentina está muy, muy, está una inflación galopante, está muy complicada su desarrollo interno, claro, entonces nosotros, nuestra moneda es más fuerte que la de ellos, nos favorece el último cambio, y vamos a Argentina a comprar, y oye, es una manada de chilenos que pasan la frontera de compras, pero, se me quedó algo, si es mérito del gobierno, y tengo que hacer el punto, que no abogó por el retiro, el famoso, sexto retiro, eso sí, yo, sí, eso lo considero, si el gobierno, hubiera, hubiera tomado esa bandera populista del retiro, sería otro escenario de inflación, yo creo que sí ha sido bueno, esa actitud del gobierno, es decir, no, en este minuto, seamos serios, no va, y no avalamos el sexto retiro, sexto retiro, sexto retiro, ya, yo no sé, no lo van, es que sería el cuarto en efectivo, sería el cuarto retiro en efectivo, pero el sexto proyecto de retiro, porque recordemos que hubo dos que se, que se cayeron, entonces, ahí sí que yo, yo le doy mérito al gobierno, que no se embarcó, en esa cruzada populista, que a veces, todos tenemos, o nos gustaría, oye, no, esto es bonito, no, si esto no es bonito, esa, esa medida política hubiera sido, lamentablemente, hubiera aportado mucho más a dañar, que a ayudar a las personas, porque pasó lo que pasó el año pasado, con el 22, y el pacto del piso del 23, respecto a la inflación, que nos costó más caro, finalmente, sino, oye, los pesos vieron, en Chile fueron una locura, ahora, vuelvo al punto de tu pregunta original, sí, hoy día está Argentina barata para los chilenos, ir de shopping, pero esas cosas son, creo que estamos, viendo un país que está muy destrozado económicamente, nuestros vecinos están muy destrozados, y ojalá que se puedan, rearmar, porque, cuando la pobreza, cuando ocurre eso, hay más pobreza, y en Argentina, las tasas de pobreza, ya creo que están en torno al, 40%, si no me quiero con Argentina, si no estoy corto, perdón, lo interesante, y lo que quiero hacer el símil, es que ellos tenían, a la vez, una política, o sea, no es que tengan una política, eso lo podemos discutir, pero tienen una inflación muy alta, y la respuesta del gobierno, a los alimentos, mantengamos el precio estable, o sea, guardemos el valor del, es una política distinta, a la que se está ocupando aquí en Chile, en el sentido de que, acá se está haciendo el ajuste, porque, gastemos menos, comamos menos, porque estamos gordos, que lo hemos conversado otras veces, no es que estemos gordos, siempre, 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 tú, estas cosas me haces daño, siempre buscas tú dañarme, mi autoestima, yo sé, y veo autores que, me defiendan porque Rocío Gambra, me hace persecución, y me daña, no importa, así sé que estoy gorda, sigue nomás, prosiguen con tus comentarios, dañinos. No Héctor, a lo que voy es que sí, efectivamente tenemos una pandemia aquí de la obesidad, porque estamos obesos en general dentro del país, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que nuestra inflación está enferma, nuestra economía está enferma, está gorda, está inflada, y para reducir la inflación tenemos que gastar menos, tenemos que apretarnos del bolsillo, en ese sentido estoy hablando de que comamos menos, gastemos menos, a diferencia de que lo que se hizo en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Argentina, viste, me pusiste nerviosa, lo que se hizo en Argentina, fue mantener el precio de los alimentos, para reducir la inflación por ese lado, pero como estamos en un mundo globalizado, además tenemos que tener eso súper claro, no es como que Argentina se cerró, van a cerrar las fronteras, etcétera, no, ¿qué pasó? Vino una economía que estaba en mejor posibilidad, que se fue a comprar las cosas allá, entonces, si tú fijas los precios, si yo soy productor, no sé, hago lápiz en Argentina, y me dicen que el lápiz lo voy a vender a 100 pesos, por 3, 4 meses, y ocurre que mis costos suben, costos de manobra, costos de producción, etcétera, costos de flete, todo sube, no me dan el costo, y que me obliga a que yo no pueda, no tenga producto para vender, porque no me puede vender, pues yo no puedo hacer un esfuerzo para quebrar, entonces, finalmente, lo que pasa, y a lo que yo me enfrento, como productor argentino local, es a eso, oye, me fija los precios, no tengo producto para vender, no tengo producto, va dañando la economía, o lo que hago es hacer un lápiz tipo super 8, que se caería en más chiquito el lápiz, o de menor calidad, o sea, al mismo precio, más chiquito el producto, o le resto calidad, entonces, claro, modelo chileno, no, Chile optó por el camino de, el Banco Central que es autónomo, donde se, es una política mucho más efectiva, y hoy día tenemos una inflación que está, creo, espero, y que sigue tal cual, que se controle, que se controle, y también espero que los populistas de siempre no aparezcan, en algún punto eso sí, yo creo que también, si los datos de 60 días hablan que en el 60 días Chile creció, hay gente hoy día que la pasa muy mal, independiente de que nuestra economía tenga este conflicto, o ve esa nuestra economía como economía, hay personas hoy día que la están pasando mal, no tienen trabajo, y eso, la economía activarla para que esa gente de 90 se contrate, y tenga trabajo y fuente de ingreso, sino, claro, el país es sana, pero las personas ya yendo a la microeconomía, están sufriendo las consecuencias de una economía bollante, pero sin trabajo, y luego, nunca olvides que en Chile tenemos, de cada tres trabajadores, o de cada cuatro, uno, o uno y algo, que tiene, no tiene contrato formal, tiene trabajo, pero está precarizado, que también es otro trabajador que sufre las consecuencias de este, de nuestro modelo, que hay que, hay que perfeccionarlo, si el modelo que tenemos económico, creo que tiene muchas cosas buenas, y también tiene cosas que hay que resolver, y uno es eso, la precarización laboral, segundo, ojalá que tengamos, nuevamente, mejoremos la calidad del empleo, calidad del empleo, y lo último, que sí recojo la ley de las 40 horas, la ley de las 40 horas, planteó en su origen, hace ya muchos años, en el año 2017, que lo lanzó la diputada de esa época, Vallejo, no sé con quién más fue, hoy día ministra, hablaba de la calidad de día del trabajador, sí, yo creo que es importante que haya bienestar, de parte de los trabajadores, pero en su origen, esa ley tenía ese concepto, que si trabajas, es eficiente, trabajas 40 horas a la semana, buscamos que tengas buena calidad de vida, yo lo sumo a eso, ¿a qué? A calidad de ciudades, que pueden vivir, es decir, mejores transportes públicos, ciudades mucho más accesibles, y también vinculado a que la empresa, tenga mayores eficiencias en su productividad, etcétera, son varios factores que se van conjugando, pero sí, yo voy al objetivo primario, que es la socialidad de 40 horas, que era justamente, la calidad de vida del trabajar, el bienestar psicológico, social del trabajador, que sí, por ahí sumaba, te quiero agarrar varios puntos de los que tú dijiste, no está perfecto, es que me recordaste un par de cosas, efectivamente, uno es la formalidad, a ver, nosotros aquí, estoy totalmente de acuerdo contigo, lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado, y aquí hay personas que la están pasando muy mal, porque no están teniendo trabajo, porque tiran, no aparecen ofertas, o porque hay currículum que anda dando vuelta, y no llega en entrevista, eso es sumamente complejo, cuánto tiempo eso dura, y cómo el gobierno se enfrenta a esto, es sumamente relevante, porque tienes dos opciones, efectivamente puedes ir y dar un tema de bonos, y gastarte la plata en eso, o puedes ir a tratar de que se generen ciertos empleos, para que esto sea un momento y que dure lo menos posible, puedes ir a hacer la fijación de precios, para que esas personas que no tienen empleo, puedan acceder a eso con menor valor, como está pasando en Argentina también, que también tienen una cifra de desempleo muy alto, entonces están con inflación muy alta, y por eso tienen esta fijación de precios, de las canastas básicas, o sea de los alimentos de primera necesidad, no sé si son solo los de primera necesidad, o más allá, ahí me estoy tirando un carril, pero si están mucho más baratos, y por eso están muchos chilenos yendo a comprar para allá, pero el tema está en cuál es la decisión que va a tomar el gobierno para enfrentar ahora este problema que estamos teniendo, ahí está la relevancia de por cuánto tiempo se prolonga el problema también, o sea, si tú eres capaz de entregar, o sea de entregar, hacer transferencias directas, por ejemplo, a las personas, mira, escuchaba a Francisco Vidal, y comentaba que hay una serie de proyectos en este momento, dentro del gobierno del Estado, que son ineficientes, y que un 25% de ese valor de esos proyectos, se va en administración, entonces tú puedes hacer, tú puedes terminar con esos proyectos, y hacer transferencias directas a las personas que eran beneficiarias de eso, esa es una propuesta que es interesante, pero también vale la pena evaluarla, ¿por qué? Uno es si el proyecto es ineficiente, porque lo terminamos y hacemos transferencias directas, para que la persona se lo gaste aquí y ahora, como una especie de bono, o mejoramos el proyecto para que efectivamente resuelva la problemática, y le permita a esa persona pararse, y eso me parece una pregunta bien interesante, porque vas a tener distintas respuestas, yo no sé si las personas están capacitadas efectivamente, en este minuto como población, para que le entreguemos ese dinero, y sean capaces de reinvertirlo, lo que se entrega a cada una de estas personas, se puede reinvertir directamente para generar más valor, o para tapar el hoyo que tenemos hoy en día, o sea, si esas personas en este minuto están sin trabajo, van a ir a deuda, pero deuda, a largo plazo te va a generar más deuda, no sé si me entiendes, lo que te quiero decir. Entiendo, pero también hay dos cosas que yo quiero señalar, si tú quieres que el Estado cambie la forma en que implementa todos estos planes, en fin, etcétera, de transferencias, no va a ser inmediato, esa discusión, ese punto que tú querías plantear, no es nuevo, yo creo que tiene un montón de años de discusión, la eficiencia de gasto público, la eficiencia de gasto público, el Estado moderno, la famosa movilización del Estado, etcétera, esa discusión tiene ya dos décadas, entonces, no sé si el gobierno puede hacerlo, y tampoco va a ser en un año, es una forma de trabajar, una forma de tomar acciones en el Estado de Chile, que va a ser tres, cuatro años, si es que hay decisión de hacerlo, y segundo, el tema del uso del dinero, claro, hay que focalizar bien, yo creo que justamente una cosa que pasó y aprendimos del famoso IFE, es que llegaba a todas las personas, y no solo yo que estaba muy afectado, el punto que llega a los que están siempre afectados, y eso es focalización, pero no quiero dejar la, antes de sacar el programa, un tema que yo creo que es importante, y dije al principio, es muy importante, y es una oportunidad de mostrar, lo poderoso que resulta el diálogo, y la visión país, si el gobierno de Presidente Boric, más la oposición, y más sus pseudo aliados, cierto, que están golpeados, que sean la democracia cristiana, más los nuevos actores a esta mesa, que ya están bastante componentes, que es republicano, logran trabajar seriamente, por poder aportar, de verdad, para mejorar el país, por ejemplo, son lo mismo, por ejemplo, el tema tributario, por ejemplo, lo que dijiste, cómo el Estado se moderniza, bienvenido sea, porque de verdad hace falta, y recordemos que está el contexto, de la constitución, o sea, la discusión de este proyecto constitucional, que va a estar en, que parte el 7 de junio, esta discusión ya más abierta, entonces, yo creo que, es el deber, de los actores políticos, de que de verdad conversen, seriamente, estos pasos, si no, vamos a seguir dañando nuestro país, y siempre, señalando el problema, pero hay que hacerse cargo, pero ¿quién se hace cargo? Si el que tiene que hacerse cargo, es el presidente con su equipo, es la posición dialogando, y así funciona, no hay otra, no conozco otra fórmula, si el resto no va a venir del cielo, y va a llegar un milagro, y el país va a cambiar, es un proceso, y requiere diálogo, la famosa, y mal vista en su época, cocina, la cocina funcionaba parece. Oye Héctor, aquí creo, claro, yo estoy súper de acuerdo contigo, porque por un lado, tienes, efectivamente, el diálogo es la clave, ahora la pregunta es, ¿con quién dialogas? ¿con quién vas a entrar a conversar? Y segundo, es, ¿quieres dialogar con esto? Es que, tú puedes dialogar con los mismos, que estás conversando siempre, y vas a tener las respuestas, a los sesgos de confirmación, y si siempre me quedo conversando con mi mismo grupo, obviamente voy a llegar a acuerdos, pero no estoy tomando, en parte lo otro. A ver, dos cosas, una, es que, cuando tenemos una reforma tributaria, y ya ese comodín, de reforma tributaria, reforma tributaria, creo que no está, por más que, eh, le moleste, a la ministra Vallejo, y diga, que no hay agua en la piscina, que es lo que flota, para el Senado, y les mando a decir, no sé si cantaste ese, ese comentario, y le mando a decir a Coloma, si es súper interesante, saber lo siguiente, reforma tributaria, va a ser muy difícil que pase, ya no podían, pero era mala nueva, y tenían que entrar a conversar nuevamente, y a dialogar, según Juan Pablo Luna, que él es cientista político, de la Universidad Católica, si no me equivoco, pero, no me acuerdo bien, cuál es, no me aparecía, pero, él es cientista político, salió en un reportaje, el fin de semana, y él decía, es importante que los diálogos, que las conversaciones, se hagan con distintos miembros, de la sociedad civil, ¿por qué? Porque ahí van a entrar, a buscar, las respuestas, o sea, no solamente yo te traigo, la solución, sino a buscarla en conjunto, de cierta manera, para, con estos acuerdos, ir a presionar al Congreso, propiamente tal, porque, el Congreso, tiene mucho, de que yo creo, que te represento, de esta manera, si vemos, por ejemplo, el Frente Amplio, ellos se asumían, como grandes representantes, de un mundo, de los más desposeídos, de los peores, de los que menos tenían, pero resulta que esos, que menos tenían, votaron por republicano, no votaron por ellos, entonces, no lo están representando también, después tienes a, se dice que la derecha, en general, representa los grandes mundos, empresariales, y que no quieren reforma, bueno, pero, tú puedes ir a conversar, directamente con, con MEUES, con los distintos grupos, empresariales, las distintas asociaciones, que hay, y ver qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que necesitan ellos, para seguir funcionando, entonces, lo que plantea, Juan Pablo Luna, es que el gobierno, vaya a hacer estas conversaciones, con estos distintos grupos, de la sociedad civil, que con ellos, haga, las distintas reformas, y con eso, vayan al Congreso, para seguir avanzando, pero lo otro, es que como esta reforma tributaria, no está, por lo tanto, la cantidad de plata, circula, que, que este caballito, de yo voy a ir a sacar, a este chanchito, más plata, para poder seguir, resolviendo mis problemas, no está, por lo tanto, tengo que entrar a buscar dentro, y a todos nos ha pasado, que cuando, empiezan a estar más difíciles, las finanzas del hogar, uno tiene que empezar, a ser más eficiente, en el gasto de ese recurso, entonces, ahora, la discusión, para hacer un estado, más eficiente, está ahí encima, y creo, creo yo, por lo menos, que es donde el gobierno, tendría que empezar a mirar, hacia adentro, y no, tanto hacia afuera, aunque nos tome, tres o cuatro años, como tú señalabas, Héctor, yo creo que es algo, que tiene que empezar a hacerse ahora, que en algún minuto, hay que empezar, para poder, terminar, de, de buena manera, para salir, de esta problemática, porque si no, es meterte en un hoyo, nomás, todo el rato, te vas metiendo en un hoyo, y en un saco sin fondo, que no te va a dar salida, o sea, todos juntos en el hoyo, no, no solo un actor, todos, todos nos vamos al hoyo, así es, querido Héctor, se nos acabó el tiempo, todo entretenido, todo interesante, y nuevamente, el diálogo al centro de la mesa, ojalá que no, no aparezca, el fantasma de elecciones, y el populismo, para que, el diálogo lo eche por la borde, Dios quiere que sea así, así es, pero están todavía, están bastante, exacerbados, como que ahora, ya se están masticando, y están tirando de vuelta, como te decía, tuvimos el fin de semana, conversamos ayer con Alicia, un diálogo muy, o sea, como que, estaba el profesor, el profesor, Silva, de republicanos, hay como bien, aquí, se mandó un stingazo, y ahora viene la ministra, y se manda otro, entonces, si no bajamos estos ánimos, y nos volvemos a encontrar, y ya pasó la adrenalina, y tienen que seguir dialogando, y siendo gobierno, ojo, no vamos a poder resolver el problema, ya queridos amigos, nos encontramos mañana, en otro Política Podcast, chao, chao, un abrazo, chao.